Sporting Tabaco saca las garras sí o sí este domingo cuando enfrenta en Pueblo Nuevo a Estrella Roja. Gerson Pachas asegura que tuvieron una larga semana para sacar conclusiones. Es un rival que hemos enfrentado dos veces ya, en años anteriores. Tiene casi el mismo plantel, conocemos esa cancha, hemos podido ganar en esa cancha ya, así que vamos con esa confianza. El equipo de Leche García espera levantar y no quedarse dormido en esta dura etapa. La idea es que el equipo llegue a la regional esta vez. Creo que ya son varios años que el equipo siempre se queda en esta etapa, tiene la experiencia ya de haberla jugado y confiamos en que esta vez sí se pueda. Se supo que en las próximas horas estarían llegando los refuerzos. Y hay dos refuerzos que me parece, dos o tres refuerzos se van a sumar entre hoy y mañana, ojalá que se pueda. Y el equipo llega bien, llega completo. Gracias. 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 Gracias.